Comenzó la fiesta Me quemas poco a poco y tú no vas a parar La temperatura a mí me gusta quemarme con tu calor No hay duda de que tu ataduras y que tienes sabor Tu cuerpo es como una escultura y me fascina tu olor Tu piel tiene una gran textura bronceada por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar No me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Se llama el caballero, gente de zona Me dice que el fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Me dice que el fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Tú me calientas el fuego entero Te pones como loco, tú me pones mal Mujer, me quemas con tu cuero Me quemas poco a poco, que esto no va a parar Que suba la temperatura Que suba, la temperatura que suba Que suba, la temperatura que suba La temperatura que suba Mi gente, los Cadillac Mujer, tu cuerpo, eres muy caliente Me pones a temblar, solo con verde Mujer, tu cuerpo, eres muy caliente Me pones a temblar, solo con verde Me quema Mira como me sofoco, que ni el agua me controla De Cuba a Venezuela, vamos a bailarlo ahora Mira como me sofoco, que ni el agua me controla De Cuba a Venezuela, vamos a bailarlo ahora Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar, soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Que suba Me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis peras me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Que suba 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 Que suba la temperatura ¡Gracias!